En una boda casi de ensueño, Danilo Díaz Granado se casaba con Michel Salas el 14 de octubre en la finca Il Borro en Italia. Dicen que la boda costaría más de 3 millones de dólares. Él, estudiante de la Universidad del Babson College, una prestigiosa escuela de negocios en Massachusetts, Estados Unidos. Y dirige la empresa llamada Toy for Boys, la cual vende relojes de alta gama, joyas finas y autos de lujo. Precisamente la pareja se conoció en el Babson College y esa historia de amor comenzaría en 2016. Sin embargo se separaron al poco tiempo en aquel entonces, pero el destino volvería a unirlos cuando Michel sufrió un incidente mientras esquiaba. Y él la ayudó en ese difícil momento. De acuerdo a algunos rumores la fortuna de Danilo Díaz podría ser de 2 mil millones de euros, pero esta información no ha sido confirmada. Muy reservado en su vida personal. Pero de lo que sí se sabe es que su padre, don Danilo Díaz Granados, padre, se hizo multimillonario, ganando comisiones, comprando y vendiendo bonos del Estado en la era chavista. Danilo Alfonso Díaz Granados Manglano, el padre de Danilo Díaz, Salvatierra. Desde niño crecería en la opulencia, llevando a la escuela costosos relojes y zapatos de marca al colegio. Porque en aquella casa grande de su niñez en la urbanización Prado del Este tenía juegos de video que ningún otro niño poseía. Incluso tenía hasta televisor a color. Hoy Díaz Granado Manglano y Díaz Granado Salvatierra, el marido de la hija de Luis Miguel, vive en una exclusiva zona de casa de campo en La Romana, en República Dominicana. Donde reside desde hace aproximadamente unos 15 años, donde cada vivienda está valorada en casi un millón de dólares. Allí pasa sus días luego de haberse convertido en un tiempo, en banquero en Nueva York, de haber comprado una empresa, de haberse convertido en socio de una de las compañías de desarrollo de móviles más importantes en Latinoamérica, y de amasar una fortuna mientras trabajaba en Caracas como broker para funcionarios del Estado venezolano en la era chavista. Resulta que el Fonden, el Fondo Nacional, donde los recursos provenientes del petróleo se depositaban para construir obras públicas. Y mientras estaban depositados, se les ocurrió la brillante idea a los mandatarios y políticos, tomar esos recursos y venderlos, convirtiéndolos en bonos en el mercado internacional. Y adivinen quién hacía esas negociaciones, el broker principal, Danilo Díaz Granado Manglano, el padre del marido de la hija de Luis Miguel. Se dice que el viejo Díaz Granado tiene una propiedad, un apartamento, un rascacielos de concreto y cristal, en Manhattan, en la calle 150, adyacente al Central Park y al Carnage Hall. Sin embargo, el viejo Díaz Granado siempre ostentó tener un bajo perfil para absolutamente todos los negocios, pero su hijo, Danilo Díaz Granado, salva tierra. Se ha hecho conocido ahora mundialmente por ser el marido de la hija de Luis Miguel, y también por ser la cabeza de Toy for Boys, una boutique de lujo que abrió sus puertas en Miami en 2013 y que ofrece desde relojes hasta costosos autos. Incluso, en julio del 2016, Díaz Granado Jr. organizó un evento para un exclusivo grupo de clientes del que todavía se pueden leer reseñas en la web. Él, Díaz Granado Jr., asistiría a Valpsom College, donde se conocería con Michelle Salas, y obtendría el título en Ciencias Económicas y Empresariales. Con Michelle Salas sale desde el año 2016, incluso cuando ella se mudó a Madrid, donde él hacía estudios de posgrado. Así de grande y fuerte era el amor entre la pareja, que terminaría en una hermosa boda hoy en día. Así que un padre que lleva su mismo nombre y apellido, pero que maneja un perfil bajo, absolutamente bajo. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eterno y Vídeo es tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero sueños y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Danilo Díaz. Parece haber salido de los cuentos de las mil y una noches. Y quizá por eso su boda, tan grande y fastuosa. Pero antes del 2016, antes de que se conociera con la hija de Luis Miguel, era un total desconocido, aunque ya millonario. Así que Danilo, 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 de Danilo Junior, se sabe dos cosas exactas. Primero que viene de una familia venezolana. Y segundo que es empresario. Pero precisamente, su historia nace en su familia. Sus padres se conocieron en la Florida cuando estudiaban. María Josefa Salvatierra, nieta de un importante banquero venezolano. Y Danilo Díaz Granados, se enamoraron profundamente en los Estados Unidos. Y allá se casaron. Fue precisamente el viejo Salvatierra, el rico banquero, quien lo invitó a él y a su nieta a que se regresaran a Venezuela y trabajaran allí. Así que su bonanza comenzaría a comienzos de los años 2000, cuando se convirtió en un asesor financiero que le permitió hacer crecer su fortuna. Así que el heredero único de esa gran fortuna es Danilo Díaz Granado, quien vivía junto a sus padres desde comienzos del 2008 en la República Dominicana. Allá, desde donde salió Danilito, Danilito Junior, a Miami a estudiar, donde cursaría la carrera de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Babson, de Massachusetts. Así que si bien el venezolano Danilito Junior ha buscado mantener una vida alejada de los reflectores como la de su padre, el viejo Danilo. Lamentablemente para Junior no se le ha dado. Lograr este cometido siendo la pareja de la hija de Luis Miguel y Estefanía Salas ha sido muy complicado de lo que él se imaginaba, ya que juntos han sido presa de los paparazzi en distintas ocasiones. Y su popular prometida y ahora esposa ha llegado a compartir algunas imágenes de la felicidad que tienen y sobre todo de los lujos que derrochan. Sin duda alguna Toy for Boys le ha granjeado a Danilo amistades super millonarias que han sido clave desde hace aproximadamente años. Se pueden destacar entre sus clientes en Toy Boys Saúl a Saúl del Canelo Álvarez, a Maluma y hasta Lionel Messi entre otros famosos. Así que por algo el día de la boda fueron prohibidos los teléfonos móviles. Pero se sabe que estaban los padres de Danilo Díaz, el viejo Danilo y Fifi Salvatierra. Así que literal, el hijo de un hombre que se hizo multimillonario en los tiempos del chavismo es ahora el marido de la única hija de Luis Miguel hasta ahora, Michelle Salas. Un hombre que siempre tuvo un bajo perfil, que siempre trató de llevar todo a la mínima cuantía. Hoy, es uno de los hombres más buscados y afortunados al casarse con una mujer tan bella como Michelle Salas. Hoy, don Danilo, en República Dominicana se dedica a labores altruistas, inaugurando bibliotecas de primaria. También ayudó a construir un centro comercial, uno de los más importantes de Santo Domingo. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.